Se va a cagar la perra, Nico Botas y un corazón de maná Y una botelita, ¿no? Hazte guanteletes de hielo Por supuesto, por supuesto Con esto es asqueroso Oye, ¿sortón? Mierda, que aquí no hay Warmoor No, aquí te tienes que hacer otra cosa Más olado Report me, hay APK Si me pagas una ronda, me apunto Vas tú para arriba entonces Si Soy Obelix Baja, y te odia la D Hombre Si, la gente te hace gracia El baile de graga que empieza a trrrrr O sea, venga, venga, venga Venga, venga, venga El raíz no me acuerdo como bailaba, vamos a verlo De hace lado, saldando Oh, mira, yo solo veo la mano Hola, 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 hola Hola, hola, hola Que asco de mano, mírala la mano Se vuelve amorfa, mira Eh, mira, mira lo que tienes ahí Deja de bailar Ya lo quiero, déjame coño, bailo con bolas y todo Tira con bolas a la cara ¿Están los tres arriba? Sí, pero te he visto el brazo de graga, mira el brazo tío Se han generado sufrimiento Se han generado sufrimiento Que asco Amorfo, rework ya Tío, pedazo de mano, no Mira las manos Que asco tío, un rework de cabeza, vamos ¿Sabes? Es más grande que tú Eres un pequeñito Sí, tú cogete raíz cristal oscuro Vas a ver el puto nano Eres un gnomo, era bien gnomo Eres un gnomo Eres un gnomo ¿Qué pasa? ¿Que te hago así? ¿Te golpeo? Eres un gnomo Eres un gnomo ¿Dónde estarás? Aquí tienes Jack, regalo ¡Ah! Que me ha equivocado, que chulo ese Jack, tío ¿Qué? Enano, es muy enano Jack, en verdad, también Cabrón A ver ese Jack, no me gusta nada ese Jack, tío A mí me gusta el tamaño, tío, está todo bien hecho Y la capa está chula, la azul Pero 975 ¡Ahora vega! Dos por uno Jódete, jódete, jódete Avisadelo de SS No me da, eh Toma, y yo tampoco así, ¿no? Porque ganas tengo que subir al nivel 2 Cuando se metire el G, lo vais castelar y lo voy a meter en una... Y yo voy a hacer... Giro, 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 giro Giro, 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 giro Tengo que subir, tengo que subir de nivel ¡Súbale! Tienes que decirlo bien, tienes que decirlo un... ¡DEMACIO! Y bien dicho ahí, el pelo pecho Va, haces un demacio Cuida arriba, va Ese, 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 ese Mierda, pero vale, vale a Visanti, hijo de puta Soy unos mamones, muerto, muero, soy la Phil Blue, 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 soy la Phil Blue Que me había visto tarde, cabrones, matadlo, vengadme, dale un golpe, escúpenle en la cara Nada se va Cabrón, eso no vale Otra, pues vamos a por el Jace, venga, ven aquí Pero a Visanti de los SS, cabrones, que ha sido en plan, de repente veo detrás de mí un G y me he quedado, aaaah Si, también ha sido de repente para nosotros Pues tú, cuando no lo veas, tío, cuando veas que se esconde, igual, 10 SS Giro, 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 giro Toneado Es este pira Vamonos Vamonos Vamos a cortar el chalata Si no el Gino la va a putear El Gino va a... El Gino va... Me ralle Tur, 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 tur Burr Oji Guadios, G Eso se llama suicidarse y lo demás tonterías Tío, este ha dicho hola, estoy en Jackass Es que he visto el futuro, el Gino va a coger el altar Ya, a ver No, ese Minion es mío Mierda No Este es para mí Giro, 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 giro Ah, hijo de puta ya, que me pega, eh SS2 Ahora si te lo digo R1 Vamos arriba, a ver Vamos a pegarle al Jack un poco Ya pegamos fuerte Yo, yo le salimos, vamos Le salimos los dos por... Hola Voy a pati, eh Voy a pati Cuidado, de cuidado que te tunea No voy Ha saltado Te esquiva también el barril No, no, esquiva, no La esquiva con el movimiento del cuerpo, del personaje SS1 abajo, eh Ahí viene Tira, mira ¡Una! ¡Una! ¡Es la hora de las tortas! Es la hora de las tortas Hombre, yo creo que si los tuneo... Hostia, vamos Es que... Vámonos para atrás, que voy a subir allí Estamos más reventados, eh Barrilazo, barrilazo Ah, que vale, ya le he tirado el barril Eh Hostia, que tengo pasiones Aquí, aquí, aquí Uh, 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 uh 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 Ahora, ahora vete Vete, que te van a dar un bolazo Uh, uh, uh Puto rey, tío Me voy a subir la latencia, eh Me voy a subir la latencia, eh Me voy a subir la latencia alto Ya, sí, te he escuchado Eso de subir el... Eso de que reduzca el enfriamiento en la polla Vale Que tengo las lágrimas Uh, y las botas tochas Muy bien Vale Puta, ahora el Jax este me tiene... Mmm, muy bien, eh El cabrón está haciéndonos muy bien Si Jax en el 3x3, es de los mejores Es S2 aquí abajo, eh Ya, ya, lo sé, lo sé ¿Te haces la cuchilla negra con Garen o qué? No, me... Me estoy haciendo... El battle of, Paco Me he... Me he... Me he... Por cierto, Gusala Sabes que en esta Season 3 Leona se está viendo mucho más AP Que... Que física, ¿no? Una cosa... Y malo A... ¿Cómo se llama? El Rengar AP Rengar AP Ahora mismo está muy bien Rengar ahora mismo no es nada Rengar es un... Es un... Es un gato Que... Que puedes tener en tu cuarto ahí, domesticado Eh, 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 eh Nuestra zona, nuestra zona Aaaaah Falta tú mi sitio Marro Un suicida Un suicida Un suicida Ya, perdona, tío Da igual Uy No hay KS Entre colegas, tío Cuando tú juegas en equipo No hay KS ¿Cómo corre ese Rai? Es que te he acostumbrado Que le persigan a la policía Mira, hablando policía Ahora mismo estoy escuchando yo la sirena No hay KS ¿Lo matamos? Toma No, no lo matamos ¡Que sí, que sí! Que sí, que sí Que si, que sí Que no me hable, tío Que... Me mata Espérate, espérate, animal Que espérale Eh, eh tío, Rai Ya han venido todos, coño, me has dejado vendido Estaba mirando el mapa arriba Y yo he cagado Estos recibiendo una manta de palos, ¿no? Por tanto, no Recuerda que soy Garen Hola, soy Garen Estoy balanceado Hola, soy Garen, pago 400 y pico de potifluencia Y no me mata ni, vamos, ni tu padre Ese Garen No tengo ni idea Garen, Garen No puedo, no puedo O sea, me voy a base Tú que tienes, Garen Si me voy a base en mitad es porque estoy lagado Ehh, ten cuidado Ah, estoy aquí, estoy aquí por ese caso Creo que irán para arriba Querían darte Darte amor No, no, yo estoy aquí vigilando nada más Estoy para arriba Ya estoy nivel 5, vamos Vamos, graga poderoso, tira ese barriga, tú sabes Mira dónde estás No me das miedo, tío No me das miedo, no me das miedo ¿Has visto la vida de allí? Uh, lo que pega el cabrón Es el pavo este Vamos a darle amor a Jack No, 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 tranquilo, tranquilo ¿Querés venir a darle amor a Jack? Bueno ¿Tienen visor o algo este? ¿Que va a tener visor? Lo que pasa es que se lo huele ¿No hay nadie abajo? O sea, para atrás La guard del medio, tío La guard, la guard, como aquí puedes tener 20 No, 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 no Fuera de ahí Están viendo, eh Buah Fuera, fuera Fuera, fuera 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 Bueno, ya estamos Vámonos Uy, Dios mío Vas a explotar allí Ah, que he f***o He f***o, no me lleva ni existencia Cuidado Rai, vete, vete, vete Creo que hay que prepararlo con el Peix Vete, que puede estar Jack que malo tío, voy a meterle una carga y encima fallo ya tengo el piano soy Jax, estoy un poco peor como provocar a un Jax, te pones a beberte antes de él que bueno es eso encima a lo de escalado vente para mi no, creí que iba a tirar para delante paño mío, paño mío, perdona que mala partida estoy haciendo buena, buena ahí le doy no ve, me ha matado de un espadazo de la espalda tío, me he subido el ulti en mitad de tiempo si no, si no, no me habían matado no, calla que yo he hecho un fake que te caga vale, tiro la ulti y digo, ah, se va a ir para atrás se va a ir para atrás, tiro la ulti y fallo me cago en este va a ir para allá claro el ulti de Gragas está muy OP, pega muchísimo ya, pega demasiado, pero lo va bien es que pega el 100% de la AP o sea, lo que pegue, pega oh, minions Tragas cuánto tengo ya de la W ah, se ve incrementado o sea, ha cierto que lo cambiaron joder, imagínate si hace tiempo que no uso a Garen joder, hijo mio que crea todavía que por cada minion te va a dar un punto o medio, no me acuerdo cuánto era medio, ahora medio me parece a mi que era hola, tengo una idea si hace tiempo que no lo uso vamos para arriba a ayudar a... si, no podemos entrar, no va a ver ah, si yo estoy aquí... ¿Captura? si, si, captura, yo estoy aquí vigilando vale, no o vas a capturar ese o este vamos a quitar los minions, minions, minions eh, eh, eh este no se va a esperar que estaba yo ahí corre, corre, pequeño un espadazo en la boca TIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII oye, hay 3x1, no 2, 3 yo quiero este para hacer 3x1 coño, me pega es que, pero hay graga tanqueando si quieres toma que te haya silenciado, verdad te va a acercar tú a mi compañero que te meto con el barril y la oreja y viene con el imparable bueno esto me ha quedado... estoy muy gordo a ver hueco ahí que voy creo que mato allí lo pruebo cuidado point voy cuando me hagan antorcha si tu sabes que es un barril que te quema el alcance te sube pero pierde mucho no te lo hagas ponte manada, tu eres un tanque ponte manada como un cosaco manada como una madura que pasa contigo corri garen cuidado que yo no estoy y esta un SS jack si un jack y el jack esta abajo no 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 si si pues yo digo mira eso es lo que digo yo oh demasia todos para mi todos para mi todos para mi voy a comprarme el mazo helado ahí están bueno ya que tengo mazo helado ahora sirve para la cuchilla negra hola me voy de ahí me voy de ahí oh 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 hola soy Reyser y quiero dar amor ya que es ese vamos a llevar un bolazo en la cara vamos vamos oh no Pa' adentro Pa' adentro Ya sabes, te voy a tirar el ulti en plan Mira, un jack Un jack semi-culo Toma No, 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 se te va Toma Yo sí, tengo que prender este nubal y tengo aquí de todo y baratito Si, mira, mira Merece la pena Merece la pena, nos cargamos la torre Claro Muy buena ahí Minion, 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 Minion Hostia, chaval Me ha amado en la oreja Surprise Bueno, caballeros, quiero deciros que ya tengo mi antorcha Oh, una antorcha Ahora le prendo fuego al barril, a ver Deja el fuego Que, que? Deja el fuego No juegue con fuego, el fuego se queda sin amigos No juegue con fuego Minions, 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 Minions Me voy La partida no me esperaba para nada Que fuera así, te lo juro Es que es un Garen, tío Un Garen, tenemos un Ryze, tenemos un equipo muy fuerte, eh Somos todos tanques, tío En el NIL nos han dejado Oh, oh, mira, mira Huaaa Oh, tiraron Corre, corre, corre FACC Jajajajaja A través de la pared Es que a mi me tengo una deflex Hay una pocha ¡Hola! ¡Felices fiestas! ¡Hijo de puta! ¡No me hagas Focus a mí! ¡Guerro! ¡Guerro! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué dices? ¿Cómo no ha muerto? Como éste te han matado, ¿eh? ¡Ah! ¡Me va a caer en la espalda! ¿Y el otro no ha muerto, chaval? No sé cómo le tiro el ulti y todo ¡Capturar el punto, por favor! ¡Quiero 100 de oro! ¡80! ¡80, bien! ¡Justo! ¡Soy una Blade Blade! ¡Pasa allí! ¡Pasa! ¡Que tienes una bomba ahí esperándote! ¡Me va a caer en el puño a todo poderoso! ¡Mira! ¿Pues eres una tele de fondo? Yo no soy ¡Perdada! ¡Estoy con una tele o algo! ¡Ah! ¡Me han pillado! ¡Maldito sea! ¡Que yo corro más que tú! ¡Que yo corro más que tú! ¡Mira! 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 ¡Jack! ¿Dónde me voy? Intentaba seguir guiando que no corre graga, ¿eh? ¡Está gordo porque quiere! Porque corre no vea, ¿eh? ¡Es una atleta! ¡Jajaja! Vamos a ver... Esto era... Vale, una bolita y va en el otro ¿Entonces el Rengal AP no os gusta, tío? Pues yo vi el otro en una partida y... ¡Pela! Vamos, es bueno Es que Rengal AP... Es que Rengal AP no sirve Es que Rengal está muy nerf... Hasta el siguiente parche no lo cambia Es que Rengal ahora mismo... Antes que era el Rengal AP... Puede entrar con el ulti y hacer bu bu y muerto Ahora es... Entra con el ulti... Quedarte en ulti... Esperar a entrar en ulti... Morirte... Resucitar y volver a pulsar el ulti... Vamos a ver... Antes... Perdón, Rengal... Te aparecía, te violaba... Ahora es... Se toma su tiempo... Su cafelito... Ya no... Se pone a jugar a la PSP un rato... Tengo ganas de matar a ese... Me están haciendo demasiado focus ya... Oye, venía... No somos cantos... No, que va... ¿Sabes? No eres tú, tío... Yo no soy cantoso... Yo estoy ahí tranquilito con mis barrines... Tienen puesto una guarda ahí... Están SS... ¡El punto es mío! ¡Dios de puta! ¡Están aquí! ¡BIMBA! ¡Están muertos! ¡MATADLO! 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 ¡Que se la he hecho al GEE entero en su cara! ¡Se la he hecho en la cara! ¡Vamos! ¡Límpialos de atrás! ¡Que yo voy matando esto! ¡Venga, venga! ¡Esto era! ¡Esto era! ¿Cómo se la he hecho al GEE? Me viene automotivado... Le tiro un barril... Se lo deja ahí puesto... Y cuando pasa... Ha pasado el chopón... ¡Explota! Creo que va a ser un sub-render en breve... No, no creo... Tienen un equipo... Que todavía... Si aguantan un poco... Tienen posibilidad... ¿Y las push del Garen a la torre? Eso es... Pues... Soy un... Destruy de torre, tío... Si volvemos tiene un GEE no vaya... Un GEE este 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 este... ¡Delleta! Sigue, 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 sigue... ¿Estamos? Pasando del tema... Y ahora nos vamos... Con estilo... Pues yo creo que no se va, eh... Yo creo que... ¿Violación? ¿Violación? Bueno, te abandono... Así en plan amigo... Yo creo que... Que Ryze... Se queda un poquito atrás... Yo creo más que vosotros... A las personas... ¡Barril regado! ¡TACA! Cuando sea un tanque todo poderoso... Cuando sea un tanque todo poderoso... Ya veremos quién es el último... ¡Jajaja! A esto es de... Voy a ir a limpiar el topo... Esto es lo que me quitas nada más, tío... Puto barril, eh... En tu oreja, cabrón... Bueno, a todos... Me aturden... Me aturden y yo corriendo... Es que eso no vale... Así no te pueden disparar... Te sube, eh... ¡Eh! ¿A dónde vas? Jajaja... ¿A dónde vas? Que te viste la intención, guarro... ¡Que muerdo! ¿Quién quiere un poco? ¿Quién quiere un poco? ¿Quién quiere un poco? ¡Todo amor! ¡Gragas regalas amor! ¡Mario! ¿Quién quiere? ¿Tú también quieres? ¿Tú también quieres? No tengo el ulti... Si no, madre mía... Que te cae, chica... ¿Estás muy tocado? ¡Uy! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuánto daño! Cuidado que te muere, Garen! Que tendré un ataque cardíaco... Estoy sin mana, eh... O sea, yo puedo entrar... Para dar un barrigazo y ya está... Entra, entra, entra... ¡No! ¡Eh! ¿Tú que eres policía o qué? ¡Ajajaja! ¡Android! ¡Corre para tragarle! ¡Vete ahí, vete ahí, vete ahí! ¡Uy! ¡Uy! Venga, os limpio esto de mí... ¿Qué pasa, Jack? ¿Tienes intenciones de saltar? No... No, no, no... ¿Podemos capturar el punto todavía, no? ¿No? No... Yo como me voy a base, que tengo... Mucho horito... Vamos a base, yo también me voy a ir... Voy a comprar la vara innecesariamente poderosa... No grande, pero poderosa... Yo quiero un sudario gracial, Jack... Necesito un poco de resistencia... A mí me ha hecho gracia el tío cuando Jack se intenta escapar, tío... Me ha tirado la ulti... Y ha sido en plan... ¿Dónde va, guarro? ¿Qué te he visto? Te he visto las intenciones... No me han gustado nada... 380, mierda... No puedo comprarme, ¿no? ¿800 te faltan, no? ¿Qué putada? Pues espera en base... Espera en base... Espera en base... Te va a quedar 80 segundos ahí, ¿eh? Te va, ya... No, que me faltaban... Lleva a 360... Ah, vale, vale... A mí me hace la hidra voraz... Eso es... Un objeto para pegar mucho con Garen... El tipo abusa un poco... Más arial... Más daño arial... Uh, uh, uh... Ese, ese... Aquí también... Cuidado... No, pues me lo te preocupes... Si yo corro... Yo mato... Mira, una Blade Blade... Uh, uh, uh... Como me quieren... Hasta luego... Como me quieren... Mira, mira, mira allí... Yo no llego... Pegadme, 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 pegadme... Que ya voy, que ya voy... Aguanta tú ahí como campeón... Y bueno... ¿Esto qué son? ¿Hombres abusones o qué? Pues a la mina... Te va a cagar tú... Ahí... Uno... Dos... Y tres... Joder... No mato a nadie... Eres un tanque... Eres un tanque... Pero... Pero yo no tengo vida social... Así que os jodéis... Se han ganado tres amigos... Joder... Yo casturo... Mientras... Se han concentrado demasiado en mí... Y yo estaba correteando... Y dejando a vosotros pelear... Sin ningún problema... A ver... Voy a pulsar el topo ahora... Pero yo no... A mí no me va a pasar lo de antes... Yo me voy corriendo pero ya... Ya, ya, ya... Yo también eh... Yo ya te he visto lo que te ha pasado... Y no tengo ganas... Cabrón... Te gano... Te gano... Yo es que estoy gordo... Esto es trampa... Ay... Tiene una flash... Será guarro... Oh no... Nooo... Voy a hacer... Me he ido... Me he ido... Me he ido corriendo corriendo... Ya voy así... Que creo que llego a la vez... ¡Arg! Te he gano... Con trampa... Me he ido... Me he ido... Me he ido... La vida de la victoria... Y vámonos... Ah... Te vas a poner como... Lo de revivir... No... La vida de la victoria es el tipo que vivió... Antes de salir... Revivir... Estaban... Ah no... No estaban... Creí que iban ahí... Estaban... 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 Pues yo creo que... Que el tío ese... Eh... Oh no... Te quieren matar... Pararlo... Tranquilo... Nooooo... Tiene una ulti para nada... Era un guarro... Vamos... Vamos... Dale, dale, dale... Esos unos bestias... Dejarlos vivir... Por favor... Jamás... Es que eran... Es que eran vivir... Es que eso de tener... Ah... ¿Hacemos la araña? Brrr... Si queréis me la hago yo solo... Va... Cuidado... Creo que me la puedo hacer solo... Voy a probar... Mientras vosotros... Espujáis alguna línea... ¿Tú te quemabas? ¿De abusón o qué? Soy Garen... O sea... Garen igual abusón... ¿No? A ver si puedo... Hola... Papá de Liz... Quiero comprarme a tu hija... Quiero comprarme a tu hija... Dice... Yo creo que te mete... Ah no... No te vas a vida... A ver... Va... Voy a ayudarle... Me sabe mal... Me sabe mal... Pero no... No te baja la vida... Si me baja... Es que no tengo suficiente robo de vida... Ah... Gustavo no puede... Ah... No... No puedo... Me falta un ítem... Cuidado que... A ti si te mete... Es que te mata... Venga... Llega el potero se ha robado... Uy... Digo... Yo pensaba que venía eso tío... Joder... Iba a regalarme un vinito... Pa... Pa Navidad... Claro... Tengo que... Me falta muy poquito oro... Y me hago la hidra ahora... Ya tengo el brillo... Ya tengo el brillo... Pues... Yo tengo el gorro... Un mundo aquí... Yo tengo tal... Yo tengo el cal... Yo tengo un gorro... Y mira ese calvo... Calvo con pelo... Eso como es... Tengo solo 140 AP... A ver... Un momento... Una cosa grave... Tiene pelo... Pero parece más... Que de la barba... A la cabeza... Tío... Es barba... Es barba... Es barba ha subido... A la cabeza del pelo... No... Mi punto... Ahora tengo la hidra volada...